Muy buenas fiqueros y fiqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar al tráiler de presentación o al tráiler de anuncio de un nuevo juego de The Walking Dead que realmente yo al menos no me esperaba para nada, que se trata del Walking Dead Destinies, que vamos a ver en este caso de qué trata realmente sí que he visto un poco qué tipo de juego es y luego pues me imagino que en el tráiler también se puede percibir por supuesto al final pues veremos un artículo como hemos hecho ya bien otras veces donde pues vemos distintos detalles de juegos y cosas varias y aquí pues también creo que hará falta ver un poquito la información que se ha recopilado hasta ahora del juego para saber un poco de qué trata aunque eso lo veamos dentro del tráiler pero bueno mientras también lo podamos saber, cuanto más información tengamos mejor así que voy bastante a ciegas cuanto a este tráiler o a este juego de lo que se sabe hasta ahora así que he visto un poco el rollo que tiene y la propuesta que tiene porque son cosas que obviamente ya hemos visto en otras ocasiones pero dentro del universo de The Walking Dead pues en parte sí pero puede que haya cosas distintas ¿no? con respecto a en este caso el juego de Telltale ¿no? por ejemplo así que ahí ya veis una idea de lo que puede ser este juego ¿no? pero bueno vamos a darle caña ya pero antes como siempre os voy a pedir que si os gustan los vídeos que subo a este canal y sobre todo las reacciones, que dejéis un bot de like, que os suscribáis al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos, mis redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal muchas gracias por vuestro apoyo como siempre así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play vamos a ver he visto algunas imágenes pero el tráiler no lo ha puesto puesto este son Rick, Daryl y Shane ¿no? AMC la última cosa que necesitamos es para todos los que van a correr en la oscuridad yo estoy manteniendo este grupo juntos ¡seguido! 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 bueno, ya saben un poco de lo que va la cosa a lo mejor que es estamos metiendo también gameplay también escribe la historia lo que pasó en la serie y esto es el what if o la reescritura de la historia hostia Shane ahí en vez de Rick hostia chaval de bases es bastante interesante cuanto a trama pero todo se ha visto la serie oh como un zombie hostia claro 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 o sea si vemos claro si si le damos la vuelta a como acaban los dos personajes pues al final Shane acaba en zombie también y Rick es el que fue el líder del grupo digamos el protagonista del grupo bueno pues al final ya habéis visto un poco la premisa del juego o sea es la serie de The Walking Dead no sé cuánto va a abarcar el juego realmente o sea que me imagino que irá por episodios o por no sé partes con que trate la serie no lo sé la verdad a lo mejor esto es una parte 1 solamente y solamente ocupa cierta ocupa cierta parte de la historia de la serie pero bueno ahora lo veremos a lo mejor en el artículo que tampoco me he informado de todos los detalles así que pues para eso también voy un poco a vosotros con la información de este juego la verdad porque solamente he visto las primeras imágenes que es obviamente el título y ya está o sea lo que se había anunciado busqué el tráiler y poco más o sea que en este caso es un poquito diferente pero bueno pues lo he dicho en cuanto a historia de base está interesante el tema siempre de que hubiera pasado si hubiera este personaje hubiera hecho tal cosa si hubiera yo que sé si esto hubiera ocurrido en otros sitios si en vez de esto en vez de que un personaje haga una cosa si lo hubiera hecho otro personaje o sea sí o sea que estas cositas estas subhistorias o ramificaciones de la historia pues me gustan mucho o sea saber que hubiera pasado si otro personaje y tal esas cositas ese misterio me gusta porque por ejemplo en What If realmente lo que es esa idea me gusta mucho el tema de explorar historias de personajes ya conocidos pero en otras situaciones o en las mismas situaciones pero con otros personajes y pues también me gustan las dos vertientes realmente porque al final depende de cómo adaptes esos personajes o readaptes esos personajes en estas nuevas historias pero obviamente eso abre mucho un abanico de posibilidades de historia bastante grandes la verdad luego ya a ver cómo lo aprovechan luego ya en cuanto al tema gráfico que también en este caso es importante también apartado por valorar luego ya en gameplay pues obviamente esto es coger un mando ¿no? o un teclado y probarlo ¿no? pero gráficamente pues obviamente no es triple A se nota ¿no? no sé ni siquiera quién ha desarrollado el juego o sea eso seguramente lo veamos ahora pero se nota que no es triple A no sé si habrá habido mucha queja por el tema gráfico pero o sea se nota mucho ¿no? o sea va mucho que veamos o reconozcan a los personajes por el vestuario por la cara y demás pero se nota ¿no? o sea que no es del todo o sea hay fallos también ¿no? se nota también fallos por ejemplo en Shane lo nota mucho en Rick no tanto es verdad pero en Shane aunque se parezca lo suyo pero también tiene pues cosas raras ¿no? que no identificamos con el personaje que hemos visto en la serie en acción real ¿no? así que pues obviamente también con este juego concreto pues la cosa es ya jugarlo y ver cómo se cuentan esas nuevas historias ¿no? con los personajes ¿no? cambiándolos de sitio o de situación así que es un juego que me interesa realmente lo que no sé por lo que hemos visto en las partes de gameplay yo pensaba que iba a ser más del estilo del juego de Telltale en plan de que sea más historia interactiva pero es más juego de tercera persona en tercera persona y bueno con partes las de shooter me imagino más de sigilo y cosas pues mecánicas habituales en un apocalipsis zombie digamos ¿no? pero pensaba que iba a ser más historia interactiva realmente por lo que también por el tema visual o gráfico a lo mejor me pensaba que iba a tirar un poco por ahí pero no en cuanto a gameplay hemos visto que es un juego pues en el que tú controlas al personaje y que lo vas moviendo interactuando con los objetos y tienes que matar a zombies y actuar con estos personajes no sé qué o sea que tú vas moviendo y vas con el personaje ¿no? o sea que por esa parte pues me ha sorprendido un poco porque no o sea yo porque yo me he pensado otra cosa más que nada tampoco sé la fecha de lanzamiento si la tiene o una ventana de lanzamiento pues ahora lo veremos en el artículo que ahí pues veremos todos los detalles que bueno ya hemos descubierto algunos aquí pero bueno habrá más en ese artículo ¿no? The Walking Dead Destiny nos permitirá cambiar la historia de la serie de zombies el nuevo The Walking Dead Destiny ha sido anunciado oficialmente para Playstation Xbox PC y Switch es una aventura de acción en tercera persona o sea que ya viendo el gameplay que hemos visto en el en el trailer pues ya es algo que ya podemos pensar o que estaba claro que nos permitirá tomar importantes decisiones o sea que incluso mezcla ¿no? o sea digamos las mecánicas de juegos de acción con decisiones ¿no? o sea que puede ser también en parte una historia interactiva ¿no? solamente que con mecánicas de juegos de acción en esta ocasión la editora Game Meal Entertainment y la desarrolladora brasileña Flux Games y no me suena de nada realmente así leyendo el nombre no me suena de nada o sea que tampoco o sea ya de posilla se notaba que no estaba desarrollada por una desarrolladora triple A ni o sea que perteneciera a una que bueno Game Meal Entertainment es conocida pero no es una de las mayores ¿no? este nuevo juego de The Walking Dead no tiene fecha de lanzamiento pero si ya sabemos que llegará a Play 5 Xbox Series Play 4 Xbox One y PC bueno Nintendo Switch según lo que hemos visto aquí aquí no lo han metido pero también para el Switch y es justo bueno lo ponen aquí abajo ¿vale? también se ha confirmado que contará con una edición física que en España llegará de la mano de Meridian Games habitual aunque este formato solo estará disponible para Playstation y Switch y llegará el 14 de noviembre o sea que no habrá edición física en España o sea en España no habrá edición física de este juego para consolas Xbox en The Walking Dead Destiny reviviremos los momentos más icónicos de las temporadas 1 o sea desde la primera temporada hasta la cuarta ¿vale? ahí así que han confirmado qué tramo de la serie vamos a ver en este juego o qué partes de de esta de la serie en general pues vamos a vamos a bueno a cambiar o vamos a vivir ¿no? o experimentar dentro de este juego ¿no? en el que vamos a cambiar tantas cosas se trata de una aventura de acción entre la persona en la que podremos escoger el desenlace de la historia comienza tu viaje como Rick Grimes despertado solo en un hospital rodeado de muertos como empieza la serie en la serie real pero un aliado si ahora te paso a través del apocalipsis de los caminantes en lugares emblemáticos de The Walking Dead como buena aventura posapocalíptica aquí tendremos que luchar contra no muertos con una gran variedad de armas cuerpo a cuerpo y a distancia como bates katanas revólveres escopetas y ballestas al mismo tiempo que gestionamos los limitados recursos pero sin duda la principal baza de este juego es que nos permitirá cambiar el devenir de los acontecimientos que ya hemos visto en la serie altera la historia de The Walking Dead de AMC tejiendo tu propio camino a través de los acontecimientos de la serie cada villano mata al héroe y vive con las consecuencias obviamente yo al menos que he visto la serie pues tengo la gracia es que yo os tengo que decidir algo si a lo contrario a lo que ya he visto en la serie para ver qué pasa en esa situación porque para ver otra vez o para vivir otra vez lo que o revivir otra vez lo que vi en la serie pues para eso no compro este juego básicamente hay más de 12 personajes icónicos incluyendo a Rick Shane Michonne Carol Daryl y más pues bueno la verdad es que lo he dicho en contra premisa está interesante ya habría que esperar a que saquen más yo creo que aquí va a ser lo importante va a ser el gameplay realmente por lo que veo más que al final los trailers solamente muestran pues bueno son escenas de son parte del juego pero lo transforman como como cinemática digamos entre comillas y ya estamos viendo que el aspecto gráfico no va a ser lo más destacable del juego como tal así que pues eso va digamos que han delegado esa parte al resto de apartadores del juego así que por mi parte yo que soy fan de The Walking Dead pues me interesa bastante esta idea o este juego así que pues ya estaré atento a las próximas novedades que salgan a los próximos trailers gameplays y todo eso así que estad atentos al canal para en este caso ver las reacciones a los mismos a los gameplays trailers y todo lo que vayan sacando lo dicho al final como no tenemos fecha de lanzamiento ni siquiera han dicho ni o sea no han dado ni una ventana de lanzamiento o sea yo que sé yo me imaginaba que a lo mejor anunciarían que estaba para el año que viene que es lo normal pero bueno que siquiera han puesto eso o sea que bueno obviamente si tienen que o sea que tarde lo que tengan que tardar para que el juego salga bien que es lo importante así que nada pues hasta aquí este vídeo así que ahora os toca a vosotros y a vosotras dejarme en los comentarios que opináis en general de este juego del anuncio de este juego y de lo que se ha visto en el trailer de anuncio si os mola si os cautiva digamos prácticamente es difícil que os cautive pero bueno en cuanto a la premisa la idea y lo que he dicho antes y sobre todo si sois fans de The Walking Dead y si no pues a lo mejor este tipo de juegos os gusta que también puede ser pues dejádmelo en los comentarios y pues en este caso si os ha gustado el vídeo dejar un buen like suscribiros al canal en sí y si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos mis redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal muchas gracias por vuestro apoyo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!